Tanques y explosiones en Alamarna, al sur de la ciudad siria de Yaraboulos, cercana a la frontera turca. Son imágenes correspondientes a la última ofensiva de las tropas turcas en su avance en Siria contra los kurdos. En las últimas horas, el ejército turco ha mantenido enfrentamientos con la milicia Consejo Militar de Yaraboulos, que cuenta con el apoyo de las fuerzas kurdos sirias. En un comunicado, el Consejo Militar ha asegurado que los ataques aéreos turcos suponen una escalada de violencia sin precedentes, que amenaza la situación en la zona. Las fuerzas turcas asimismo han bombardeado posiciones de las milicias kurdas en el norte de la ciudad de Manbij, arrematada al Daesh por parte de las fuerzas de Siria Democrática, una alianza kurdo-árabe apoyada por Estados Unidos. Las tropas turcas se rompieron en el norte de Siria el miércoles para apoyar a los combatientes del Ejército Libre Sirio, que tomaron control de Yaraboulos. Su objetivo, evitar que la ciudad fuera liberada de los yihadistas por las fuerzas kurdos sirias, ante el temor de que éstas se hagan con el control de la zona al oeste del río Eufrates.